Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Y escuché que presentaban la salada. En este momento hubo un cambio de rumbo, así que en la mañana tuve que salir para Chapalcó, otra de nuestras lagunas, así que estamos preparando la llegada de Reyes. Ah, muy bien. Están todos lados los Reyes, exacto. Bueno, y... Están todos lados. ¿Y cómo viene el panorama? ¿Cómo está la temporada? ¿Y mucha concurrencia? Sí, la verdad que nos sorprendió la cantidad de gente que ya está hoy instalada acá, en la localidad, y bueno, mañana esperamos que la concurrencia se duplique y que vengan más gente y obviamente que vengan los más peques para poder visitar y poder aprovechar de este evento. Bueno, ¿cómo va a ser el evento, Laura? El evento va a comenzar a las 16 horas con juegos en la playa, con actividades para los más pequeños, y bueno, a las 18.30 vamos a tener la bajada de los Reyes, que vienen en lancha acá, obviamente, descienden de la laguna, y después, bueno, vamos a ir extendiendo y prolongando para toda la familia, así que vamos a tener un DJ en vivo y la actividad se va a prolongar hasta que las velas ardan. Bueno, hablamos del verano en Chapalcó, pero también en La Salada, donde hay mucha concurrencia. Sí, totalmente. Como bien decían, bueno, La Salada está cumpliendo años, cumplió años ya esta semana, y este domingo vamos a estar festejando su aniversario, así que vamos a tener un evento también que se va a extender desde las 16 horas, desde las 18 horas, perdón, hasta las 23, que va a terminar con un encuentro de bandas de rock, así que la verdad esperamos tener una buena concurrencia de gente joven y gente con familia que venga a pasar todo el verano acá. Perdón. No, no, Laura, te decía justo las familias y jóvenes, ¿no? Digo, esto se ha multiplicado en los últimos veranos, porque antes era muy familiar el ambiente, la gente de la familia buscaban tranquilidad, pero también los jóvenes hoy eligen también la salada. Totalmente. Hoy en día la salada es punto de reunión de los más jóvenes, de hecho, bueno, nos caracterizamos por la fiesta de la primavera, así que este año estuvimos dando un ambiente diferente y estamos tratando de que sea un ambiente preciso, cómodo para los más jóvenes. Sabemos que Villarino es un distrito muy extenso, pero habitualmente ¿desde qué lugar llegan a disfrutar de lugares como La Salada, por ejemplo? Sí, de La Salada llega gente desde todo Villarino que viene a conocer y además gente de toda la región, mucha gente de Bahía Blanca, mucha gente de la zona. Actualmente recibimos consultas que gente que está de paso, que viene de Viedma, que también quiere conocer, nos visitan a través de nuestras redes sociales y bueno, también hacen sus preguntas y bueno, de ahí obtenemos esa información de todo el público que quiere venir a conocernos. Laura, hay mucha gente todavía quizás no conoce ni La Salada, ni Chapalcó, por más que esté muy cerquita de Bahía. Si tuvieras que aconsejarle a la gente que invitarla, ¿cómo lo harías? ¿Qué tiene Chapalcó y qué tiene La Salada para ofrecerle a la gente? Y la verdad que son dos lugares espectaculares para compartir en familia, tranquilos, que tienen sombra, tienen mucha tranquilidad, podés venir con los más chiquititos, los podés dejar, de hecho tenemos servicio de guardavidas, es un lugar, como te repito, sumamente tranquilo. y si no, si te gusta un poco más de aventura, también podemos ofrecerte playas un poco más amplias, tenemos nuestra costa de mar, tenemos la chiquita para visitar, tenemos de todo el millarino. Bueno, Laura, muchas gracias por estos minutos y buena temporada entonces. Éxitos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bueno.